A seis meses de la emergencia nacional, cuando más de 600 personas han fallecido a consecuencia de la COVID-19, recién empiezan a concretarse los anuncios, gestiones y adquisiciones de algunas instituciones y autoridades. Esta semana que se inicia debe llegar la planta adquirida con la plata de la Oxigenatón. Con ese objetivo se hizo una visita al terreno donde se levantará la plataforma para la instalación de la planta de oxígeno. ¿Dónde se va a ubicar acá? ¿De esta zona? Pero no hay nada, la planta va a llevar una semana. Desde la tierra. ¿Pero las rocas son para que estén bajo la tierra? Claro, pero en la tierra. 12 por 15 metros. ¿12 por 15 metros? ¿Y cuándo se empieza ya a hacer los trabajos? ¿Se ha llegado ya el material? El día de mañana estamos empezando con los trabajos. Ya tenemos la arena. ¿Va a ser acá o tendría que estar pegado allá, doctor? No, no, no. Es acá. Tras, doctor. ¿Cuánto tiempo? Sí. Nosotros tenemos planificado trabajando incluso por el horario acá de los mismos de mantenimiento de personal que se va a contratar para que el día 25 estipulistas a la infraestructura. Eso es lo que queremos. Ese es el objetivo. Así que estamos trabajando. Los procesos logísticos ya se han acelerado. Lo único que falta ahora es efectivizar. Efectivizar. Y que la empresa venda ya acá. Hacer sus trabajos de preparación. Y la cimentación. Primero la cimentación. Y luego la pared y el techo que va a ser material. O sea, en tres semanas, doctor. ¿Tres semanas? Se va a hacer todo el trabajo. Muy presentidos. Ya, para el 25 tiene que estar listo. También estábamos pidiendo un apoyo al municipio. ¿No? Y al gobierno regional. Nos falta un rodillo. ¿No? Un rodillo. Es lo único que nos falta ahorita. Un rodillo y una moto niveladora. Para un poquito aprenar esto más y darle cierta firmeza. ¿No? Bueno, si el gobierno regional nos apoya sería buena hora. ¿No? Sería excelente. El consumo de una planta de oxígeno no va a superar los más de 15 kilowatts, entre 20 kilowatts, ¿no? Entonces, es lo que nos pide. Ahora, eso no es una subestación. ¿Ya? Y tranquilamente nos vamos a poder desabastecer de la casa fuerza que tiene el hospital. Porque la capacidad de consumo no llega ni a la mitad. Así que no tenemos solo energía. Y si en caso hubiese algún inconveniente, tenemos aquí la rosa. O sea, eso es rápido. Eso no hay ningún inconveniente. Sin embargo, ahora también estamos en capacidad de confirmarles que gracias a una gestión de la Municipalidad de Puno, una empresa privada nos donará una planta de oxígeno, además de 100 balones de oxígeno y 100 camas hospitalarias. Y esperemos de que justamente se implementen estas dos plantas que uno lo está adquiriendo la Municipalidad y la otra que se ha gestionado a través de la empresa privada y que no solamente esta donación de esta planta de oxígeno se está dando a través de la empresa privada, sino que también ya se tiene internado 100 balones de oxígeno. Esto gestionado justamente a través de la Municipalidad con la empresa privada. Estos 100 balones de oxígeno también van a justamente a ser entregados a la población de Puno para que se tenga contingencia o se tenga en todo caso para mitigar el avance de esta pandemia. De que el lunes nosotros hemos, se ha llevado a cabo la continuación de un consejo municipal ordinario y a nivel virtual se ha informado a toda la sesión del consejo municipal de parte del presidente, en este caso el alcalde, de que nosotros, y yo tengo aquí en mano justamente ya la solicitud de cotización, que es la número 3260 con fecha 11 de este mes. Está en pantalla, el regidor, lo tenemos en pantalla, póngalo en pantalla, Joel, aquí está la cotización. Pero es una cotización, mi querido regidor. Sí, entiendo justamente. Lo que se tiene es conocimiento que esta empresa, en todo caso que es Tecnicas, que es una empresa que ya en todo caso no está manifestado, a través del alcalde se ha manifestado la sesión del consejo municipal, que tienen dos componentes, y efectivamente es por ello que se está habilitando las instalaciones del policlínico municipal. Esta empresa, Tecnicas, CP.SAG, lo que tiene es que se va a internarse en estos dos componentes y tienen plazos establecidos. Tengo entendido que son de cinco a siete días para que lleguen estos primeros componentes y entiendo que en estos últimos días de esta semana, o en todo caso en la siguiente, estaríamos ya teniendo estos primeros componentes. Yo entiendo que se han cometido algunos errores y seguramente cualquiera hubiera puesto, incluso hubiera transferido dinero oportunamente, sin embargo también tenemos que aclarar que se tienen que cumplir ciertas normas de los procedimientos, principalmente cuando se trata de dinero de la administración pública. En todo momento los regidores hemos solicitado que esto se transparente y no se cometa ninguna anomalía, y usted sabe bien y conoce de que nosotros podemos ser sujetos a un control posterior, a una revisión posterior y sancionado, principalmente una vez que culmine este proceso de esta emergencia sanitaria. Efectivamente, este es el documento mediante el cual la empresa minera Grupo México, propietaria de la SAUDER Perú, le confirma al alcalde de Puno, Martín Ticona Maquera, la donación de una planta de oxígeno medicinal y 100 balones de oxígeno de 10 metros cúbicos. Quien suscribe el documento es Felipe González González, gerente de desarrollo comunitario de dicha empresa minera, en representación de su presidente ejecutivo, Óscar González Rocha. En la carta se puede leer textualmente que hacemos de su conocimiento nuestro compromiso de atender su solicitud con la donación de una planta de oxígeno medicinal con una capacidad de 12 metros cúbicos por hora, 100 balones de oxígeno de 10 metros cúbicos con su respectivo manómetro y 100 camas hospitalarias para contribuir en superar esta emergencia en la ciudad de Puno. Adjunto a este documento envían las especificaciones y requerimientos técnicos para la instalación de dicha planta, además de anunciar que la misma llegará a partir del 5 de octubre. Esta planta de oxígeno será instalada dentro del Hospital 3 de E-Salud en Salcedo. Para dicho fin se ha suscrito un convenio entre el municipio y E-Salud y se están realizando los primeros trabajos. La semana pasada hemos tenido la visita justamente de representantes de la empresa privada donde a través de la gestión del señor alcalde se ha logrado tener presente otra planta de oxígeno y esta planta de oxígeno va a estar ubicado justamente en las instalaciones del Hospital de Salud allá en Salcedo. Ya se ha hecho la visita, se tiene el área que nos han solicitado conjuntamente con el doctor Juan Carlos Mendoza, que es director de salud, el gerente municipal y con los técnicos justamente del área de ingeniería que representan tanto al Hospital de Salud y también a la empresa privada, incluso a la municipalidad, se ha determinado y incluso la ubicación. Esto ya se tiene unos planos, se están coordinando. Son dos buenas noticias, dos buenas gestiones tardías pero necesarias. Además son plantas que quedarán para atender a pacientes no solo de esta pandemia, sino de otras patologías que necesiten el servicio de oxígeno.